¿Y nos vamos al teatro? Sí, porque qué lindo que es para la gente que disfruta de ir al teatro, de sentarse a ver una buena obra de teatro. Comienza ahora en Córdoba la oportunidad de ver de vuelta este Festival Internacional de Teatro del Mercosur, que nos trae grandes obras, no solamente de Argentina y, digamos, de otras provincias, sino también de países limítrofes, con propuestas que son, pero exquisitas, de primer nivel internacional. Y hoy arranca en el Teatro Libertador, es la gala de apertura, con una visita de Brasil muy importante. Y ahí está Mateo Lago para contarnos los detalles de este Festival. ¿Cómo estás, Mate? Buenas noches. Buenas noches, Mariana, tal cual. Hoy empieza la edición número 14 del Festival Internacional de Teatro del Mercosur. Una semana puro teatro vamos a tener aquí en Córdoba capital, con muchas propuestas de diferentes países. Brasil, Uruguay, también de España, Italia, Bélgica. Bueno, la verdad es que la grilla es destacada, 60 obras en total, más de 100 funciones y oferta teatral para todos los gustos, con la sana costumbre que tiene este evento de tener la proyección internacional. Estamos aquí en el Teatro San Martín. En este momento se está inaugurando esta nueva edición del Festival. Y estamos aquí con el director, Raúl Sanzica, también presidente de la Agencia Córdoba Cultura. Bueno, Raúl, me imagino la satisfacción de poner en mancha de nuevo este festival. Sí, así es. Muy bien, como decís, con la presencia internacional de todos estos países, la presencia nacional, la presencia del Teatro Córdoba. Y muy feliz y muy contento de estar transitando esta edición número 14 de este Festival Internacional de Teatro Córdoba Mercosur. Que no solo es en teatros oficiales, acá en el Teatro del San Martín, Teatro Real, Ciudad de las Artes, Salas Independientes de Córdoba, en el interior provincial, pero también nos llena de orgullo y poder celebrar estos 40 años de democracia con esta primera obra emblemática, el Fax a Colón, interpretada por la brasilera Denise Stoglos. Bueno, hábleme un poquito de esta propuesta, de esta obra, porque la sala está llena, realmente mucho interés por parte del público. Coméntame de qué se trata esta propuesta. Bueno, un poco ella hace un recorrido por estos 500 años de América. Debemos recordar que Denise Stoglos hace un teatro esencial que ella nos marcó en un momento, nos atravesó a todos los teatristas y culturas de Córdoba, y bien se volvió a la democracia que estuvo justamente en este teatro. Ella marcó un camino que creo en Córdoba, pero una huella fundamentalmente en Latinoamérica. Y eso es lo que hoy un poco cuenta en esta obra, esa historia de estos 500 años, ahora 500 años más, que atraviesan a toda América, no solo a Latinoamérica. Y es por eso la recepción que estamos escuchando de nuestro público, que van interrumpiendo con aplausos, con llantos o con risa, porque realmente creemos que está hablando o está hablando de nosotros mismos. Una propuesta que también propone justamente una revisión desde la perspectiva de los pueblos originarios que sufrieron la violencia. Totalmente, porque al hablar de los 500 años estamos hablando desde la llegada de Colón acá, por eso le mando un fax a Colón para explicarle, contarle y ver todo lo que hemos vivido o transitado estos años, todas las generaciones, incluyendo nuestros pueblos originarios. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahí tienen ustedes el cierre de esta primera obra, un lujo que nos estamos dando en Telenoche. Siempre es un placer venir al Teatro San Martín, la ovación de pie a esta dramaturga brasilera, que en un ratito más seguramente va a ser homenajeada con la apertura, insistimos, de esta nueva edición del Festival de Teatro del Mercosur, con mucha proyección internacional. Entradas accesibles, por ejemplo, venir a esta obra tenía un costo de mil pesos. Hay otras alternativas gratuitas, así que todos más que invitados a revisar el portal de la Agencia Córdoba Cultura para ver qué opciones tienen para venir al Teatro de Calidad y de Proyección Internacional. Perfecto, gracias Mateo. La verdad que si no es Denise Stoclos, esta dramaturga brasilera, para quienes les gusta el teatro, saben que es una mujer muy importante en el mundo de los unipersonales, ella trabajó muchos años en Nueva York, así que ver una obra de estas características por mil pesos en el Teatro del Libertador es un lujo. Pueden consultar La Grilla, pongan Festival Internacional de Teatro del Mercosur, hay 100 funciones para disfrutar. Y bueno, ponemos todo de pie para aplaudir el instituto o no. Sí.